Resca, wow, te miro y wow, somos la punta de la lanza Quizá jamás contestarás mi whatsapp, no bien, solo porque pica mi salsa Hablan de más, no saben ni que fue ni que tranza Dame cinco minutos, pan pa' parte de fama, que yo soy de la cuadra Esto es ser libre, ambié de calibre, la libre, la libreta Soy indestructible, armale tal bayoneta No le llegan al timbre, hago que vibren, si sobreviven Suelto flush, pregunta, tuve cuenta y dile Soy droga, tu dealer, me hago invisible Te extingué mi laringe, sabe que no puede y finge Así que tú elige, el mundo se rige, ¿por quién ríe? Mi estilo no está en Tinder, menos en eBay Aunque no lo crea de replay, suelto magia en Weaverly Place No es tan sencillo llegarle a la vuelta, ni usando Waze Del barrio soy la New Wave, lo saben desde que comencé Hay miles antes de mí, pero yo los pasé Siendo todo, soy nadie, matan por lo que sé Me desconecté de lo malo y encontré la llave Sé que no bien, solo porque pica mi salsa Hablan de más, no saben ni qué fue ni qué tranza Hablo que puedo, lo que alcanza Soy la balanza, soy la balanza, dame pasta Que tal conmto Tenemos t gemas,��요 ni qué pane снятся